Yo, 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 bebé de parecerte orgásmico Tu boca en mis rodillas al igual que una cuchilla Mi costillas es dramático, mi freestyle tachicártico es la polla Está rodeado de plástico y ninguno se lo folla Tu novia no la chupa mal, pero es conveniente que yo la ponga un bozal Por el peligro de su diente cacho cerda Me dijo que la gustan las serpientes y casi más de un accidente Cuando la enseñe en mi selva Estoy andésico, busco una analgésica enfermera Ya que al fallecer mi léxico Queda en silla de ruedas para freje las neuronas Y me escuchan, porque mi rap es la droga Que los sensi desembucha Son mucha porra para tan poco porro Cuando improviso en un corro, dejo que todo se corra Nunca presumas de polla siendo un pollo Si estás ido de la olla, no entras dentro del meollo Te enrollas con mi rollo, te arrollan mis arroyos Mis folios con fobia son joyas para tu escritorio Y escribo, no por ser poeta Por el vicio de comerme con un tema Lo que tú con siete promos Toma, tomo, tomo nota de las notas que retomo Toma, toma, anoto a notas que rebotan con mi tono Impongo mi apodo al trono Que logro conforme al podio Que entorno con mi monólogo Tomo, do que trastorno Demasiado loco para entrar al manicomio Demasiado para pactar con el demonio Demasiado loco para vender mi repertorio Disco gráficas, solo soy gráficas del espolio Demasiado loco para entrar al manicomio Demasiado para pactar con el demonio Demasiado loco para vender mi repertorio Disco gráficas, abriros que llega el supositorio Nelson 2008 es para ti este temazo Pa' que no rompamos lazos y me tengas como un bien escaso El actuaje de tu brazo es la prolongación de mi bolígrafo Si escribo bajo el flexo me salen los párrafos Desde el patio del colegio con la mochila en el hombro Bocata de nocilla y carita de mongas y éramos nosotros Saltando la valla por el fondo De evaluación continua no dispongo Yo, hace unos años era libre Un balón y tres colegas tardes muertas en colindres No hablaba de chaval así, de ligues La primera vez que le toqué el culo a una tía fue la hermana del 10 Así nos hicimos mayores Matando en la canasta pequeña del poli como campeones Me comí más de un tapón Me tiré demasiado tiempo en el banquillo La entrenadora estaba mejor limpiando el pasillo Verano, la playa, la bici Ganarme al counter strike era muy difícil Tirarse al puerto descalzo Subirse, carse, acercarse a moras Y otra vez tirarse abajo Total, éramos crío, nos importaba un carajo Lo que no pasara entonces le encontrábamos reemplazo Ahora con 26 no me relajo Porque tengo que escribir demasiada frase Pa' sacar este discazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.